Música Otra vez empieza la ilusión de trascender en el equipo, ahorita se empiezan con las pruebas médicas que siempre son importantes, a ver como vienes y hacerlas de la mejor manera para empezar a hacer la pretemporada. Hay que trabajar al 100%, la verdad que eso siempre te ayuda muchísimo en todo el torneo para tener gasolina para todos los partidos que se vienen, y la verdad que hay que hacer un gran esfuerzo, mucha fuerza, mucho físico para estar al 100%. La mano de Ricardo se demostró en lo que él llegó, creo que se hicieron grandes partidos, un buen funcionamiento, lamentablemente no se pudo, pero bueno, la mano se vio, lo que nos quedamos a nada de poder calificar después de tener al principio algo muy malo de torneo, pero bueno, creo que es importante, entendemos su juego, lo que él pide, y bueno, creo que eso hay que hacerlo aún mejor con esta base que va a ser de pretemporada y arrancar desde un principio con lo táctico que él pide.